...políticas de desarrollo de las colecciones, por lo menos para las bibliotecas a vocación patrimonial. En elección de los soportes, en la fixación de tasas duplicados, personalmente yo estoy en favor de no duplicados, criterios y prácticas del expurgo, en algunas palabras, trabajando con la idea que finalmente, y en contrario, con una idea recibida, conservar no es conservar todo, conservar es elegir, conservar es, si necesario, no necesariamente destruir, sino que aceptar de mandar fuera documentos que no son prioritarios para conservar bien los sozos. Entonces, la Biblioteca Nacional tendría que participar en programas de conservación compartida. Otra tendencia, la internacionalización del acceso a los contenidos. Claro, un acceso, este acceso se encuentra favorecido por el digital, por diferentes razones que están aquí, pero tenemos que contar también con las leyes y reglamentaciones, y bueno, tenemos esperanzas con el movimiento de Open Access, o no sé si lo conocen, el proyecto de tratado sobre las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, copyright, en favor de las bibliotecas y de los archivos, bajo los auspicios del WIPO, que es la primera vez que un trabajo como este se produce en este marco, y gracias a un trabajo muy importante de la IFLA y de EIFL. Ahora, las especificidades de las Bibliotecas Nacionales, que les traen obligaciones y ventajas también. Las obligaciones y el beneficio del depósito legal. Bueno, es en nuestro país fundado en la ley, saben que somos el país donde una tal ley fue creada en 1537, y ahora estamos regulados por el Code du Patrimoine, revisado en 2010. Y bueno, así el Code du Patrimoine que yo he reproducido, es una edición de LexisNexis, yo quiero saludar a los representantes aquí. Las obligaciones y beneficios del depósito legal, así se presentan algunas cifras, y lo que quiero insistir en un punto, ustedes ven el nivel de los cifros para libros, publicaciones periódicas, etc. Y la última línea, miren, los sitios internet, porque la Biblioteca Nacional de Francia es una que colecta, que archiva el web, un millón, un millón, un millón, un millón y más, en un año, en un año. Y ahora, dos otras cifras, oralmente. Somos habituados decir que en la Biblioteca Nacional de Francia, nuestras colecciones de todo tipo de documentos representan más o menos 30 millones de documentos en soporte físico, desde 1537, y en algunos días hemos colectado algo como 15 billones de URLs, de files con el internet. Y considerando que este material estará tan importante para los buscadores en sociología, en historia, en ciencia política, ciencias, etc., ustedes entienden por qué es tan importante hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que hemos, bueno, inventado, es una manera francesa de hacerlo. Lo llamamos el modelo mixto. Hacemos una vez cada año una colecta larga. Y el robot parcurre el web y va a colectar, colectar, archivar los sitios del domenio .fr y algunos más identificados como franceses. Y no va en el web profundo, se queda en el web de surfacia. El segundo tipo de colecta son las colectas temáticas en diferentes sujetos. No tengo tiempo para darle el detalle, pero si hay cuestiones yo responderé. Y, finalmente, nosotros hacen también colectas muy puntuales para un evento, por ejemplo, el Salón del Libre en París, o un evento muy diferente, la revolución del jazmín en Tours. Bueno, esto es el robot, pero no se presenta así. El robot es la increíble lista de referencia de URLs, y eso es como nuestros bibliotecarios trabajan. Hay en la biblioteca, algunos 90 bibliotecales que trabajan en este sujeto, no hacen solo eso, hay 10 personas en cargo del depósito legal de la Internet, pero diferentes departamentos de colecciones, como lo que yo dirijo, participan y el nuestro participa mucho. Bueno, si ustedes quieren entender otros testimonios de esta cuestión, esta referencia, dale interviews de personas en diferentes bibliotecas nacionales en el mundo, explicando cómo y por qué es necesario archivar el Internet. Otra misión específica de una biblioteca nacional es adquirir y preservar los documentos antiguos, raros, valiosos del patrimonio nacional, claro, pero a veces en ciertas condiciones del patrimonio universal. Aquí el ejemplo que yo he dado son los manuscritos de Casanova que hemos comprado el año pasado. Fue una adquisición excepcional, cuesta 7 millones de euros, y afortunadamente una empresa que desea quedarse clandestina ha pagado por esto. Bueno, otra especialidad, si puedo decirlo así, los medios financieros y técnicos de ciertas bibliotecas nacionales en el mundo, no todas, pero sabemos que comparándonos con otras bibliotecas, tenemos medios para digitalizar nuestras colecciones patrimoniales, aquí son algunos cifros, para adquirir recursos electrónicos, y yo insisto otra vez en este punto, para conservar colecciones tanto físicas como digitales. Tenemos siete diferentes lugares, diferentes inmuebles para nuestra biblioteca, 500 kilómetros lineares de colecciones, y también desde pocos años un sistema de preservación y archivo repartido, SPAR, para los datos digitales, que se sitúa al más alto nivel de normas en esta materia. En conclusión, la Biblioteca Nacional de Francia debe inscribirse en varios procesos de desarrollo cooperativo de las colecciones, tiene que desempeñar un papel motor en dispositivos concertados de adquisiciones, para documentos tradicionales, yo paso rápidamente en este punto, pero también para los documentos electrónicos, participa como observadora en la construcción CUPRA de las bibliotecas universitarias en nuestro país, y desde este fin de 2011, han sido firmadas tres licencias nacionales para todos los tipos de bibliotecas en nuestro país, y esperamos que se va a continuar el año próximo. También se trata de digitalización concertada de las colecciones retrospectivas. Nosotros compartimos opciones científicas y técnicas con otras grandes bibliotecas que son nuestras partenarias, nuestros colegas asociados. Para evitar las operaciones de digitalización redundantes, procedimos con programas temáticos, y además la BNF introduce ahora, desde este año, en sus cadenas propias de digitalización, un tercio de documentos procedentes de algunas de sus bibliotecas asociadas. Aquí se puede ver algunos de los programas de digitalización concertada, discúlpeme si es en francés, pero se reconoce que el primero, el más avanzado concierto a mi departamento, son las fuentes del derecho con diferentes sub temas. Otro es la historia de arte, dividido diferentemente por tipos de documentos y otros más. También cooperamos, y vamos a hacerlo aún más, a propósito de la puesta a disposición en común de nuestros recursos a distancias, la BNF albergue en Gálica documentos digitalizados pertenecientes a otras bibliotecas, o colecta, según el protocolo o IPMASH, los metadatos de documentos accesibles en las bibliotecas digitales de otras instituciones, permitiendo así a estos documentos mejor visibilidad y también mayor utilización. recíprocamente la BNF fomenta enlaces en los catálogos de otras bibliotecas entre las descripciones de algunos documentos y la versión digitalizada que no se encuentra en el computador de esa biblioteca, y la BNF participa activamente en ciertos portales de recursos federados. Aquí son ejemplos de las bibliotecas que cooperan con nosotros en uno u otro de esos modos, y ahora son treinta y cinco, en un año hemos pasado de nueve a treinta y cinco, y aquí es un ejemplo de un muy excelente portal sobre los artes de muñecos, eso es, marionetas, bueno. También las bibliotecas nacionales y la nuestra tienen que posicionarse en el reparto internacional de las tareas y los costes entre bibliotecas nacionales. Ya existe cierta cooperación entre algunas bibliotecas nacionales, aquí se pueden ver diferentes ejemplos para la digitalización de diarios, por ejemplo, porque una parte de nuestra historia fue común con estos países. Y también para el desarrollo de políticas y técnicas para el archivo del Internet, sea en la escala internacional adentro del International Internet Preservation Consortium.